10, 3, GO! 1, 2, 3, GO! Y todo el mundo con las manos de arriba Y si te gusta con las manos de arriba Venga a bailarlo, venga a gozarlo Pero mantiene tú las manos de arriba Y todo el mundo con las manos de arriba Y si te gusta con las manos de arriba Ven y chente la sensación Y yo te canto en esa canción Estoy bailando loca Estoy bailando loca Estoy cantando Oh, 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 oh Estoy bailando loca La vida es mi loca Y yo cantando Oh, 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 oh Estoy bailando loca Estoy bailando loca Estoy cantando Oh, 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 oh Estoy bailando loca La vida es mi loca Estoy cantando Oh, 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 oh Esta noche quiero bailar Bailar sin fin Voy pa' la noche Cerquita de ti Tu cuerpo tocar Mientras me acaricias tú Quiero amanecer contigo Siempre el ritmo que corre por mis venas La sensación de tu cuerpo me quema Original como lobo ves tú Tu rico fortalecido tiene su gran virtud Ven y baila y hazme enloquecer Yo soy tu hombre, tú serás mi mujer Esto seguro que es la solución Bailando como loco en esta canción Estoy bailando loca Estoy bailando loca Estoy bailando loca Si te mueves te deseo, me emociono si te veo, más te acercas y más yo te quiero, es la emoción lo que siento por ti. Oh, 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 siento tu cuerpo, siento la necesidad, estoy bailando por ti. Oh, 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 estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando oh, 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 estoy bailando boca, la chica es mi loca. Oh, 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 estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando oh, 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 estoy bailando loca, la chica es mi loca, estoy cantando oh, 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 oh. Déjate volver y déjate llevar, déjate mi cuerpo te haga enamorar Déjate la musica y continúe a sonar, quiero amanecer contigo Y todo el mundo con las manos de arriba, y siete frutas con las manos de arriba Ven, báilalo, podemos yo, arriba de esta canción Estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando Estoy bailando loca, la chica es muy loca, estoy cantando Estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando Estoy bailando loca, la chica es muy loca, estoy cantando Gracias.